¡Máturo! 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 ¡Uy! Los muchachitos como que se denocen en el coso ¡Máturo! ¡Máturo! A ustedes que no les dije que no se subieran a esa babosada ¡Mi mamá! ¡Dices que a los mientes! ¡No sé, mamá! ¡Ajá! ¡No, mamá, se te terminó! ¡Eh! Se hubiera terminado, ¿cómo no me fuiste abajo? ¡Que te pego el gran chanclazo! ¡Ah! Ya no aguanto Ya no aguanto la que se... ¿Perdad a la muchacha que está ahí, ve? ¿Ahí? ¿Qué? ¿Quieres preguntarle a la muchacha que está ahí? ¡Ay! ¡Yo un baño quiero! ¡Anda a preguntarle a ella! ¡Ay! Ya ahorita... Ya lo aguanto Disculpe... ¿Un baño? ¡Ah! ¡No se me quitaron las ganas! ¡Gracias! ¡Ah! 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 ¡Arigato! ¿Qué pasó? ¡No! ¡No! ¡Ya se me quitaron las ganas! ¡No! 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 La verdad yo no me puedo quejar... Vamos a hacer lo siguiente... ... que cayó la carne... ¡No! ¡Los frijoles! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja 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 ja! ¡Felicidades! ¡Es un hermoso niño! ¡Muchas gracias! Ehm... Tenía nada de pisto Amor, apurate Que mis papás nos están esperando Estoy listo, amor ¿Papá, puedo reventar un cuete? Está bien, mi hijo Nada más no se vaya a quemar ¿Y qué pasó? Nada Que tenía la mecha corta Estos pañales para bebés Están en oferta Creo que me voy a llevar unos dos Bueno, ¿y esta qué finge? Buscando pañales para bebés ¿Esa es una señal? Hola muchacho Hola ¿Sabe que a mí me encantaría andar con un muchacho Así tan trabajador como usted? ¿Andar conmigo? Pero a usted no le molesta que Que yo tenga la filedonia ahí ¿La quién? La filedonia Bien, porque yo quiero ser solo yo Ah, pues entonces ahí estamos, lo siento mucho No me funcionó, vos Ay, Dios ¿Qué vos atendés a mí? Sí, güey, yo sí te lo voy a ganar Ya vas a ver Te hay unos piropasos Vamos a ver, pues vamos a ver Ahorita, güey, después te cuento Hola, muchacho guapo ¿Por qué tan solito? ¿Solito? No, sí, buscando la filedonia Ando, es que ya me la quiero ir para la casa Ah ¿Por qué te echaba algo? No, nada Salud No, hombre, vamos a ver si con una mujer va Tú, chica ¿Y quién será? Saberlo Vamos a ver ¿Qué te habías hecho? Sí, te he buscado Qué barbaridad Vámonos para la casa Y esa vaca es la filedonia Una vaca era Sí, solo pa' Amor, ¿me puedes desenrolar el pelo? Sí, mi amor, con todo gusto Ay, amor Ay, ay, ay Seguro que ya lo habías hecho Claro, amor Se lo tuvo el tiempo Ya voy a venir, esposa mía Voy a ir al cruce a jugar naipe Vaya, está bien ¿Te apurás? Sí Hola, mi amor Hola, amor Le puse una excusa a mi mujer Ahora sí, tenemos toda la tarde libre Vámonos ¿Te gustó, papi? Claro que sí Ojalá que se repita Pero ojalá no se vaya a dar cuenta tu mujer Ah, no Con mi mujer yo me encargo No se va a dar cuenta Segurísimo ¿Que no? Está bien Nos vemos mañana Sí, te espero Sí, sí, sí Y pagaste la luz Sí, todo ya Ya todo Ah, qué bueno Mira quién viene allá No puedo creer que un hombre Tenga valor de meterse con ella No, para nada ¿Quién va a querer meterse con una mujer así? O sea, es cierto que es bonita y todo Pero no, no Sí, porque es hombre Muy bien, entonces ¿Cuál es su problema? Es que a veces mi mejor amigo Me invita al bar Pero la verdad es que no entiendo Cuál es el problema realmente Lo que pasa es que mi mejor amigo murió hace más de tres meses en un accidente A veces llego al bar Y cuando llego el bartender me dice Que mi mejor amigo me estuvo esperando desde hace mucho tiempo y se fue Y eso no es todo El dueño del bar dice de que el bartender ¿Cuántas veces le tengo que decir de que mi hijo falleció hace tres meses con su mejor amigo? Mi amor, ¿Qué te pasa? Estoy enojadísima ¿Conmigo? No, con la vecina ¿Pero por qué? Es que era muy sinvergüenza Cree que sabe de fútbol Pero no sabe más que yo ¿Pero por qué? Porque ella dice que el bicho es mejor que el CR7 Y no Todos sabemos que el mejor es Cristiano Ronaldo Mi amor, ya llegué Ay, David Petronilo de la garza Otra vez, Benny Bolo Si pones un solo pie en este cuarto Así como andas Te echo de la casa No, pues me puse a los dos Ay, ya, ya, ya Esta ya se le metió el chamuco Ay, no, pero esta ahorita se la saco Ay Ay, ¿Por qué me pegaste? Nada, simplemente te estoy sacando el chamuco Pas malo, si yo estira no me estaba Papá, estoy enamorado de la hija de mi vecina Yanira Ay, hijo, mira, la verdad es que yo no puedo estar de acuerdo con esto Porque tengo que confesarte que Yanira En realidad No es solo la hija de tu vecina Sino que Es tu hermana ¿Pero cómo es eso posible, papá? O sea Bueno De todos modos también me gusta Claudia Bueno, lastimosamente tengo que decirte que Claudia También es tu hermana ¿Quién? ¿Cómo pudiste hacerle esto a mi mamá? Esto tengo que contárselo Mamá, acabo de enterarme que las hijas de la vecina son hijas de mi papá Ay, hijo, ¿Y vos de qué te preocupas? ¿Señece que eres tú, papá? ¿Qué te preocupas? ¿Qué te preocupas? ¿Qué te preocupas?